Ven, siguenos 3, 4, 5, 6, 7, 8 O, 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 ahí no va Te lo paso y como va Lloro por quererte Por amarte, por desviarte Por, por quererte Por amarte, por desviarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandone el cariñito Nunca, pero nunca Me abandone el cariñito Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches Para los Vikings 5, un placer inmenso Estar esta noche para ustedes Hoy, 18 de septiembre Comenzando nuestras fiestas patrias, muchachos Así que, como estamos comenzando las fiestas patrias Vamos a comenzar con nuestro baile nacional Y esta la voy a cantar leyendo Porque no me la sé Esta la hicimos hace muy poquito, muchachos Y es una cueca Muy ad hoc Dice así ¡Ale, buenas palmas! ¡Sáquense los guantes! Con alpa, guitarra, chicha, pañuelo, manta y espuela Con un vestido de flores La acción y cueca chilena ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que ha tenido la pandemia de los Vikings 5! ¡Y desde el grupo de muchachos Fiesta Patria 2020! Esta vez, esta cuelga que hoy le canto La canto, la canto con mucha pena La canto, la canto con mucha pena Por culpa, por culpa del maldito virus Ya no te, no tenemos mucha fiesta Esta vez, esta cuelga que hoy le canto Se ven los puros ojos, ya ni siquiera podemos Saludarnos con la mano, abrazarnos mucho menos Se ven los puros ojos, y ni siquiera podemos Abrazarnos en sí, nos podemos contagiar Y para las fiestas patria, nos podemos festejar Solo hay que tomar vino, por culpa el maldito virus Y nos fuimos inmediatamente muchachos Con el bailable de fiestas patria Bienvenido, 18 de septiembre Todo el mundo de la pista, todo el mundo a gozar, todo el mundo a bailar Y con mucho cariño y amor, para todo Chile y el mundo Nuestro segundo día nacional, como digo yo Vengo tiempo, soy Y vengo cantando Con sabor cubano De coquimbo soy Y vengo cantando Estrebo bancón Con sabor cubano Ya soy coquimano Como en aventura Y traigo en mis manos La buena fortuna De coquimbo soy Y vengo cantando Estrebo bancón Con sabor cubano De coquimbo soy Y vengo cantando Y vengo cantando Estebo bancón Con sabor cubano La serena tú eres Sionas de ilusión Y son tus mujeres La más linda flor De coquimbo soy Y vengo cantando Estebo bancón Con sabor cubano De coquimbo soy Y vengo cantando Estebo bancón Con sabor cubano Y la palma ¡Arriba! 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 Desde la patria del milenio En pandemia O los milenio ¡Arriba! 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 De coquimbo soy Y vengo cantando Estebo bancón Con sabor cubano De coquimbo soy Y vengo cantando este mojaco con sabor cubano Quiero yo a mi cuña, también a tan pollo Quiero yo a mi oballe, quiero a mi país de Coquimbo soy Y vengo cantando este mojaco con sabor cubano De Coquimbo soy Y vengo cantando este mojaco con sabor cubano Sigue, 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 sigue la cumbre, cuán Seguimos bailando, muchachos, seguimos pasando Otro éxito, otro clásico ¡Puro clásico! ¡Puro clásico! ¡Cinco! ¡Cinco! Para todas las mamitas ricas de miín Otro éxito, otro clásico de los vikisitos No me pregunte cómo es mi muchacha Si es andación baja, si es gorda o si es vaca No me pregunte el color de su pelo Si es don Azabache o color caramelo Solo les digo que todas las tardes salen de su casa para pasear Lleva en su bolso mil frascos de crema Recorre la plaza de Viña del Mar Ya la verán Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando caminas ¡Pues fin o no! ¡Pues fin o no! ¡Pues fin o no! Ya la verán Con ritmo y elegancia Cuando camina por ti ¡Un público más rápido, vamos! ¡Ya la verán! ¡Lo siento suyo! ¡Vamos a pensar! ¡Empezar a ser partid! ¡Ya la verán! ¡Y se acaba! ¡Ja, ja, vale! ¡Acción! ¡Se acabó! ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos a decir esta gente ahí! ¡A ver, muchachos! ¡Todo en tu casita! ¡Oye, tengo! ¡Tengo un saludo acá, muchachos! Un saludo cariñoso para mi amigo Aldo Sambra que está conectado. Mira, Aldito, mucho tiempo que está por ahí. Aldo Sambra está conectado. Oye, también aquí sonó mi teléfono. Mira, para la familia González en la maravillosa ciudad de Rengo. Cariño, muchachos, para ustedes. Y a la gente ahí en Estocolmo, a la familia Moretti. Un saludo cariñoso a los Vikings 5 para ustedes, muchachos. Sigue la cumbia, sigue el ritmo, sigue la alegría en Fiestas Patrias Pandémicas con los Vikings 5. ¡A la familia! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Que te vaya bien, amor, que te agarre y charro Que te planta un rayo, que te pise un tren Suavecito, oh, arriba Sigue, sigue, sigue el sabor Sigue las cumbias ricas Fiesta patria con los vikin cinco Ahí en tu casita Ahí en esa herida A mí en la pueblo, muchachos Oh, oh, oh Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Cayendo en su rostro En su golpe, en su trabajo Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Cayendo en su rostro En su golpe, en su trabajo Viene el minero De la cumbre Viene el minero Arriba las palmas Sigue, sigue, sigue la cumbia Abrida muchachos Todo el mundo arriba Sigue la cumbia Eh, hoy comienza señores Desde el blubo muchachos Jajajaja Seguimos la fonda, muchachos Seguimos la fonda, muchachos Seguimos la fonda pandémica A los viking 5 Con mucha cumbia Mucha alegría Mucho sabor Sigue, sigue, sigue la cumbia Todo el mundo a la pista, muchachos Todo el mundo a bailar Así va Seguimos gozando Seguimos bailando Cumbia Cumbia Ahora dice Cumbia Que recuerdo, que recuerdo compaño Cumbia 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 Cuanto vez más Que con quien ha salido Que porque no llamé Que llegué tarde ayer Que ya no se me ve Si no es amanecido Con este repitarme Voy a trabajar Y todo eso es un sufricio Que voy a contestar Si ya no puedo hablar Que se me cuente el ruido Que voy a contestar Si ya no puedo hablar Que se me cuente el ruido Me tiene loco todo el día Con esa cantaleta Me tiene loco todo el día Con esa piel azulta Me tiene loco todo el día Con esa cantaleta Hay que moverte el pañal Me tiene loco todo el día Con esa cantaleta Con esa cantaleta Con ese recuerdo 95 para Chile de punto 50 años de cumbia Con la patelita Cumbia 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 En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó presa en tu fauna Porque yo corté mis alas y en la piste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Y no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Porque un día pena será Ya no vengas a buscarte No tengo nada que darte De tu alfice me cansé Vete a volar en otro cielo Y venga abierta yo, paula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale de beber Lo que un día fue no será Ya no vengas a buscarte Ya no vengas a buscarte No tengo nada que darte De tu alfice me cansé De tu alfice me cansé Vete a volar en otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale de beber Pero dale de beber 51 años de historia 51 años de historia ¡Dios mío! 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 Son 15, son 20, son 30 ¿Son cuántos? 40, 50 o 60 ¿Qué importan los años que vienen? Es el tiempo el que no se detiene ¡Dios mío! Son 15, son 20, son 30 ¡Dios mío! 40, 50 o 60 Un año más ¿Qué más da? ¿Cuánto se han ido ya? Un año más ¿Qué más da? ¿Cuánto se han ido ya? ¡Vamos, pueblo! ¡Quédate ahí! Otro solerosa Otro clásico ¡Venga! ¡Vamos! ¡Veje! 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 Miren ese barco en tanto en la bahía Ahí se va se va Se va, se va la novia mía Miren ese barco entrando en la bahía Ahí se va se va se va se va la novia mía Fíjate hermano, que es un golazo, el bebo ritmo de cuarentetas Fíjate hermano, que es un golazo, el bebo ritmo de cuarentetas Lo voy a aplicar, lo voy a aplicar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zaratear Que sea gorda, que sea blanca, eso no debe importar Los golazo como remo pa' delante y para atrás Y la tierra cuando se lo va haciendo chiquita Y la tierra cuando se lo va haciendo chiquita ¡Qué buena esta tu hermana! Tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas Que tiene cuñao, qué buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas Que tiene cuñao, te tengo un entusiasmo No quería aceptar, por más que yo le insisto No quería bailar, si no haces algo notado Cuñao por favor, que su hermana es muy buena Y yo quiero ser tu amor Cuñao por favor, que su hermana es muy buena Yo quiero ser tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas Que tiene cuñao, que buena está tu hermana Pero qué lindas piernas, que tiene cuñao, vamos Este es el estación del beso Que buena está tu hermana, pero qué lindas piernas Que tiene cuñao, que buena está tu hermana Que buena está tu hermana, pero qué lindas piernas Que tiene cuñao, y las palmas arriba Que vacío, compadre, vacío, vacío, vacío Que lleva, que lleva 25 para Chile y el mundo Y estas partidas Si yo contigo pudiera bailar algo tropical, pero no puedo Está re gordita, compadre Es que mis brazos cortitos están, no la puedo abarcar Como le haremos Es que la música ya va a empezar Y suelto yo Bailar no quiero La gorda quiero abrazar Y si me asfixia me guío, bueno Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda A pantalla Con la gorda, con la gorda Y yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda A pantalla Con la gorda, con la gorda Y yo la gorda la voy a sacar ¡Bailar no! ¡Morriere! Grito, 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 grito Grito, 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 grito Grito, 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 grito Y sigue, sigue, sigue la copia, sigue ¡Morriere! ¡Qué rico! ¡Morriere! 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 Dime Caminito ¿Dónde fue tu amor? ¿Quién se llevó? Mi corazón Dime Caminito ¿Dónde se marchó? Ya me dejó Tanto Caminito encerrando, tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano, cabeza buena, yo miré Caminito encerrando, tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano, cabeza buena, yo miré Yo te espero, si no vuelves, Caminito, Caminito Yo te muero, si no vuelves, Caminito, yo miré Esa guitarrita, ok, vacila lo turco Suavecito Y las manos arriba, porque sigue, sigue Y sigue, 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 sigue la cumbia Sigue los recuerdos muchachos, sigue los éxitos, sigue los clásicos 51 de la historia, con los Vikings 5 en el Blue ¡Bonda Pandémica! ¿Cómo va? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Dice! Con la cara sucia es mejor Mucho mejor Esa gente tiene la cara sucia Ajá Hoy te la veo limpiecita En que tu marido te la pinta ¿Y pa' qué? Pa' que no te veas tan bonita Pero que celosa es tu marido Como te sucia la carita No le gusta, no le gusta Porque tu cara es muy bonita Pero que celosa es tu marido Como te sucia la carita No le gusta, no le gusta Porque tu cara es muy bonita Oye, la primera gitana tropical de Chile Esa Eduardo, papá, se llama ¡Vamos, corre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Agan asiento, compadre! ¡Agan asiento, compadre! ¡Oye! ¡Y el dueño de las blancas y negras! ¡Aija! ¡Franco Cortés se llama! ¡Dilo, Franco, dilo! ¡Dilo, Franco, dilo! ¡Vacílalo! ¡Cállalo! ¡Y el salino! ¡Esto es madre de mi coronavirus! ¡Oye, bueno, bueno! ¡Oye, que ruido, compadre! ¡Que ruido, compadre! ¡Este es el suero viking! ¡Y las pubias riquijas! Que bonito, que bonito, que bonito Vengo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Eh, 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 eh No, venga Arriba la palma Sí Oh, oh, oh Cuando quieras que estés conmigo Escucha Oiga, compadrito No me metas bulla Si no hay un traguito Pa' bailar la cumbia Oiga, compadrito No me metas bulla Si no hay un traguito Pa' bailar la cumbia ¡Ándale! Allá, mira Los timbales de shortitos Sí, a los buenitos Suave, compadrito Oh, oh Ahí está él Vacílalo, vacílalo Suavecito, suavecito Buena, fam, buena, fam Fue el ritmo, fue el ritmo La marcha, muchachos A mí me va a reír Hey Hey, dicho Oiga, compadrito No me metas bulla Si no hay un traguito Pa' bailar la cumbia Oiga, compadrito No me metas bulla Si no hay un traguito Pa' bailar la cumbia 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 ¡Pan las arriba! Una canción que ha sido Hecha con todo el corazón Con mucho cariño Para quien aún No se olvida Y no se olvida jamás El homenaje a mi querido Chagua Núñez ¡Dice así! Y junto con ellos A Juan Núñez también Creador de los Viking 5 ¡Oh! Querido Chagua Tu voz y tu recuerdo Seguirá por siempre En nuestros corazones Te conocí cuando eras yo Muy jovencito Tenía media Quiere a la música Todo todito Como olvidar Tu buen humor Y tu optimismo Buen corazón Gran soñador Todo todito Coméntica forma para cantar Esta forma es la mática para animar Arriba la palma que siga la comienza va a comenzar Coméntica forma para cantar Esta forma es la mática para animar Arriba la palma que siga la comienza va a comenzar Chagua Chagua nunca olvidaré Chagua Chagua Todo el tiempo aquí Chagua Chagua Nunca olvidaré Este es para ti Chagua Todo el tiempo aquí Chagua Todo el tiempo aquí Nunca preguntaste para ayudar Nunca Querido amigo Amas en la vida Te voy a olvidar Nunca Con el sol Todo el tiempo aquí Nunca preguntaste para ayudar Querido amigo Jamás en la vida Te voy a olvidar Chagua Chagua Nunca olvidaré Chagua Todo el tiempo aquí Chagua Chagua Nunca olvidaré Chagua Todo el tiempo aquí El Chagua dijo No llores en mi ausencia Porque no estaré triste Siéntame siempre cerca Siéntame siempre cerca Que yo les amaré desde el cielo Así como lo hice en la tierra Mucho No lo hice en la vida Te existo No te voy No te voy a olvidar Si te voy recuerda que yo volveré Si me voy recuerda que yo volveré Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Porque el amor que se fue más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Porque el amor que se fue más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Porque el amor que se fue más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Porque el amor que se fue más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo A ver, las palmitas, las palmitas, todo el mundo Las palmas, arriba, muchachos, las palmas, las palmas Cúntelas, riquitas Y sigue las copias, sigue la copia Paseando en la playa Paseando en la tarde te encontré Y al acercarme a ti Yo salgo a Miguel Y lo que en ellos vi Yo me enamoré Lo que en ellos vi Yo me enamoré Yo salgo al coro Brita Provinciana Que salida estaba Virgando a las horas Que subían y bajaban Brita Provinciana Que salida estaba Virgando a las horas Que subían y bajaban Saludando cariñosamente Aquellos fundadores de los Bikin 5 Especialmente Guillermo Bastero Creador de esta hermosa canción La primera guitarra fundadora de los Bikin 5 Ahí te va Paseando en la playa Hoy en la tarde te encontré Paseando en la playa Hoy en la tarde te encontré Y al acercarme a ti Yo salgo a Miguel Y lo que en ellos vi Yo me enamoré Lo que en ellos vi Yo me enamoré Brita Provinciana Esa linda estaba Virgando a las horas Que subían y bajaban Brita Provinciana Esa linda estaba Mirando a las horas Que subían y bajaban Y las palmas abrión No llores compadre No llores Menos que estas veces compadre No sé que está ahí Ojo de oro compadre Si no me dan de ver Si no me dan de ver Si no me dan de ver Si me dan un trago lo agradeceré Y estas navidades yo no lloraré Y si me dan un trago lo agradeceré Y si no me dán tres, lloro Yo lloro y lloro Si no me dán tres, lloraré Y no lloraré he lloraré Y si no me dán tres, lloraré Oye que río, que río, escucha, escucha, escucha Que lloraré compadre, que lloraré Si no me dañe de ver, lloro Si no me dañe de ver, lloro Si no me dañe de ver, lloro Si no me dañe de ver si no me dañe de ver Tu me alejaste de mi cuando Te necesitaba y al tiempo vuelves a acabar Y quieres ahora que vuelva contigo Vivir como antes sin haber sufrido Pero recuerda, tú me abandonaste Acabaste, mi amor, tú lo acabaste Mataste, mi amor, tú lo mataste Acabaste, mi amor, tú lo acabaste Mataste, mi amor, tú lo mataste Y las palmas arriba Suelte, suelte, coquemos tu corazón Con mucho, mi amor, para toda la barra del hueso Soy un pirata herido He venido hasta aquí Invitado por el corazón Aquí me encontré el amor Porque soy pirata Me aguanta y pasión Vuelves junto al mar, yo te vi a los ojos Junto al mar, mi amor eras tú Y entre naves y olas, puede ver la luz Lleguen al cerro, fue testigo en salud Si soy del hueso, soy pirata Con tiempo te llevo en mi corazón Y soy del hueso, soy pirata Vivo aferrado a esa ilusión Soy del hueso, soy pirata Con tiempo te llevo en mi corazón Y soy del hueso, soy pirata Soy coquipano de corazón Y las palmas arriba Seguimos avanzando Seguimos gozando, muchachos Seguimos bailando Sigue los éxitos Día 20 de septiembre De Nubull Los V155 En fonda pandémica ¡Ay que rico! Pone la gallina No, no metamos Pone la gallina No, 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 no No te comas la gallina Que ponen los huevos de oro No te coman la gallina La ilusión es repentina Las ilusión es un tesoro Díganme señor primero, si es que uno es como cero O ese huevo la gallina, digan quién la hacía primero La gallina no, la gallina no Para qué llorar, para qué, para qué, para qué subir Para qué, para qué, alejarte de las penas y también de los problemas para cantar y reír Para qué llorar, para qué, para qué, para qué sufrir Para qué, para qué, no te quejes del destino y dejes en el camino de mi vida de vivir Me estoy, me estoy enamorando de mi cena, me estoy enamorando de a poquito Me estoy enamorando de a poquito Me estoy enamorando de a poquito, me estoy enamorando de a poquito Me estoy enamorando de a poquito Esa es mentira La vida por mi ojo cerradito La boca de a poquito, de a poquito Sigue, sigue las cosas Muchachos, ríen las palmitas, todo el mundo ríe, saltando, saltando, saltando Sigue la fiesta, sigue los éxicos A la toda nuestra gente linda, el equipo 20 de septiembre La fiesta es un éxico 51 años cantando esta canción y todavía no sabemos quién mató a un pollo Este es mi perosimilidad y que lo abatijo a alguien por ahí A ver si podemos bailar Encontraron a un pollo ¿Dónde? Puentecito en el arroyo Amarrado con más agua Así Clotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que a mí me dijeron Y ahora está preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo Cuanto seguro soy yo Que pregunte, que pregunte Que averigüen en el perro yo Y ese muerto no lo cargo 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 yo Se encontraban a un pollo Puentecito en el arroyo Amarrado con más agua Clotando dentro del agua Que lo mataron por celos Pero que a mí me dijeron Y ahora está preguntándome Por qué lo mataron Que todo esté en el arroyo Cuando se murió el koello Que pregunte, que pregunte Que averigüen en el perro yo Y ese muerto no lo cargo 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 yo Ahí está a la primera guitarra de Chile ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y el grito, el grito! ¡Ese muerto no lo cargo yo! ¡Ese muerto no lo cargo yo! ¡Ese muerto no lo cargo yo! ¡Y el grito! ¡Qué buen comienzo, muchachos! ¡Qué buen comienzo! ¡Qué buen comienzo! ¡Qué buen comienzo de día 20 de septiembre! ¡Celebrando el día de Coquimba! ¡Nuestra fiesta! ¡Las fiestas patrias de Coquimba, por supuesto! ¡Seguimos! ¡Vamos con más recuerdos! ¡Esto lo están pidiendo! ¡Una rumba la famenca, esa cumbia por los Vikings 5! Desde que empezó el show del Daita que lo está pidiendo la gente. ¡Va a gustar! ¡Una rumba la fama! ¡Una rumba la fama! ¡Pues provecho! ¡Se va a volar, mira!" ¡Meloyo se llama… ¡Meloyo se llamaba… ¿Un torero?! ¡Meloyo? ¡Meloyo Pérez! ¡Hoy, de Meloyo! ...¿Meloyyo hondo?! Por mi pobre condición En tu casa no me quieren Por mi pobre condición Maldito sea el dinero Maldito sea el dinero Que juega con el amor Paso por tu calle Pira tu ventana Y porque sabes Yo veo tu cara Paso por tu calle Como cada día Solo para ver De ti y tan y tan mía ¡Ay, dole, lala, ay, dole, lala! ¡Ay, dole, lala, ay, dole, lala! ¡Ay, dole, lala, ay, dole, lala! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Sigue, sigue, sigue! Seguimos bailando, muchachos Y este cantante, con cariño, cortés Y este ¡Paramero, cortés! Miguel Quiere bailar Miguel Quiere bailar Miguel Quiere bailar Para medirlo, con mucho cariño Entonces Miguel Arcega, es un modo de danzar Moviendo bien su bollera, levanta la tempestad Miguel Arcega, es un grito de la negra Como el padre le sabrá En el grito de la pelea, seguro que ganará ¿A dónde te vas, Miguel Arcega? Miguel, ¿a dónde te irás? Mientras que en los hijos duermen Miguel Arcega, quiere bailar Que le alegra está, Miguel Arcega, de manera de danzar ¿A dónde te vas, Miguel Arcega, de manera de danzar? Miguel, ¿a dónde te vas, Miguel Arcega, de manera de danzar? La, 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 la… Moviendo bien su bollera, levanta la tempestad Miguel, quiere bailar Miguel, quiere bailar Miguel, quiere bailar ¡Las palmas arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la cumbia! ¡A seguirlo siempre! ¡Para cita! ¿A dónde? ¿A dónde se fue tu amor? ¡Maduraba mucho! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿A dónde se fue tu amor? ¡Corezón desamorado! ¿A dónde te va la luz? ¡Cuando el farol se ha apagado! ¿A dónde se fue tu amor? ¡Corezón desamorado! ¿A dónde te va la luz? ¡Cuando el farol se ha apagado! ¡Cuando el farol se ha apagado! ¡Cuando el farol se ha apagado! ¡Ayer fue que me juró amarme la vida entera! ¡De pronto se me olvidó bailando la tamborera! ¡Ayer fue que me juró amarme la vida entera! ¡De pronto se me olvidó bailando la tamborera! ¡No se me olvidó bailando la tamborera! ¡Y dice el farol! ¡Adónde se va la luz cuando el farol se ha apagado! ¡Adónde se va la luz cuando el farol se ha apagado! ¡Palmas arriba! ¡Core más! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue vamos! ¡Y nos vamos con la vaquillita compadre! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recuerdo compadre! Feliz me siento a mirar La claridad de la luna Feliz me siento a tener Tus caricias una a una Y soy bendicado a mirar Que tú no tienes conciencia Soy bendicado al saber Que no extrañas mi presente Celito, celito, celito tengo de ti Celito, celito, celito tengo de ti Anoche yo te soñé Eso que fue solo un sueño De cero yo te lloré Al ver que no eras mi dueña Los celos me dan razón Celote el mar y el viento En cambio tú no debí Me añade mis sentimientos Celito, celito, celito tengo de ti Celito, celito, celito tengo de ti Celito, celito, celito tengo de ti Ancelito, celito, celito tengo de ti Y patas arriba Con las palmas arriba, con las palmas La palmas, la palma, la palma, la palma La palma arriba, las bolitas Ahora sí Ahora sí que viene Que viene, que viene Tranquila Ah, está bueno Ahí seguro Con las palmas arriba Siglo, siglo Como me pica compay Llegaron a estar a dinero Estoy sintiendo una requillita Ay, cómo me rasgo Ay, cómo me pica Ay, cómo me pica compay Y yo me pongo a bailar el gumbión A ver si se me pasa Que es la picazón Cuando yo oigo tocar el gumbión Agarro a mi morena Y me pongo a bailar Y la mezquilla que me va abrotando Ay, que me va bajando Hasta me invito a los pies Ay, cómo me rasgo Ay, cómo me pica Cómo es que me rasgo Y no se me quita Ay, cómo me rasgo Ay, cómo me pica Cómo es que me rasgo Y no se me quita Ay, cómo me rasgo Ay, cómo me pica Cómo es que me rasgo Y no se me quita Ay, cómo me rasgo Ay, cómo me pica ¡Bájame! ¡Vamos arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pedro, ¿y a qué fuiste al baile? ¡Anda, mi cabrino! ¿A qué fuiste? ¡Veo a bailar, compadre! ¡El más bailador! ¿Qué más? Eh, a... ¿A besar? ¡No! ¡A tomar! ¡Ya no, ya! ¡A tomar! ¡Ah! ¡Fuiste al baile! ¡Eh! ¡Ah! ¡Alala! ¡Alala! ¡A seguir de hacerlo! ¡Dalala! 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 ¡Con los vikin cinco! ¿Fuiste al baile? ¡Sí fui! ¿Bailaste? ¡Bailé! ¿Tomaste? ¡Tome! ¿Pesaste? ¡Meche! ¿Fuiste al baile? ¡Sí fui! ¿Bailaste? ¡Bailé! ¿Tomaste? ¡Tome! ¡Pesaste! 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 ¡A que viste al baile! ¡A gozar! ¡A que viste al baile! ¡A bailar! ¡A que viste al baile! ¡A gozar! ¡A que viste al baile! ¡A gozar! ¡Y a que viste al baile! ¡A bailar! ¡Y a que viste al baile! Y atención las parejas, ahora todos los que están bailando van a hacer lo que los Vikings 5 les dicen Esto comienza diciendo así, mira, a ver Ahí en su casita muchachos, todo el mundo con los Vikings 5 baila Ahí va las palmas, ahí va las palmas, ahí va las palmas Todo el mundo solta, ahí va el tanto, ahí va el tanto Ahora todo el mundo grita Todo el mundo grita, todo el mundo grita Todo el mundo silba Todo el mundo silba Hacer una ronda Hacer una ronda Hacer una ronda ¡A' todos juntos a la ronda! Que siga la ronda Que siga la ronda Oye, una ronda grande Una ronda grande Todo el mundo a la ronda muchachos, haciendo la ronda, la ronda de los Vikings Que siga, que siga, que siga la ronda Que siga y siga la ronda que 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 siga la Y ahora todos los tuntos cantan Todos los tuntos cantan Todos los tuntos cantan ¿Qué dicen? La 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 Se acabó Se acabó ¡Dios mío! ¿Cómo baile esta gente? ¡Qué fiesta, qué fiesta, ¿no? Sí, qué bonito, qué bonito. Estamos cansados ya parece, ¿eh? Pensábamos que no iba a haber mucha gente, pero mira, todos los que están ahí, Dios mío. Año 1980. ¡Vámonos en Buya! ¡Amigos Las Palmitas! ¡Esto se acaba, señores! ¡Se van las cumbias ricas! ¡Se van los higgies! ¡Y todos arriba, muchachos! ¡Eso! ¡Oh! 25 para Chile del Mundo. ¡A gozar, a gozar! ¡Cumbias, cumbias, cumbias! Yo, por quererte, por amarte y por desearte. Yo, por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Nunca, mamacita! ¡Nunca, pero nunca! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Sí! ¡Gúbiale, gúbiale, gúbiale! ¡Y todos arriba, muchachos! ¡¿Quién tiene sed?! ¡Saltando! 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 ¡Saltando todos! ¡Saltando! ¡Saltando todos! ¡Saltando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Con los clásicos de oro! ¡Los éxitos de colección! ¡Lloro por quererte! ¡Por amarte y por desearte! ¡Lloro por quererte! ¡Por amarte y por desearte! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Hey! Con un sombrero me levanto la bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Con un sombrero me levanto la bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Cuando llegue a Canabá se acaban todas las penas Y yo me voy a bailar solito con los bikini Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero una guayabera y un son para bailar ¡Palmas arriba! ¡Y que se va a la vida, compay! Estos son los clásicos de oro, muchachos Los éxitos de colección para Chile del Mundo Los bikini 5 ¡Agua! ¡Vaya, Alonso! ¡Eh! El tiempo casi se nos da la vida ¡Se nos va a la vida! Y lo que pasa ya no vuelve más ¡Nunca más! Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar hacia atrás ¡No, puh! El tiempo casi se nos da la vida ¡Se nos va a la vida! Y hay que vivirla con felicidad Hay que vivirla con la lanzamatura Que no a mí le sona ¡Pasa, acero, muchachos! ¡Pasa, acero! Hay que se va Hay que se va Hay que se va Hay que se va ¡Pasa, nunca vuelve buena! Hace mucho más ¡Ya vio, vio, muchachos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, dado! ¡Saltando! 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 ¡Saltando, dado! ¡Saltando! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Oh! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un bandido, si soy muy querido Tal vez un perdido, yo pago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le veo, aunque no me creo Con todo me llevo, yo pago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo salvo, borracho Vagabundo salvo, bandido Vagabundo salvo, que niego Vagabundo salvo Vagabundo salvo, seguimos, seguimos, seguimos Bueno amigos amigos, y con la siguiente canción ya los 25 se despiden de ustedes Muchas gracias, Dios los bendiga, será hasta una próxima oportunidad La canción que más regalos nos ha dado, que más satisfacciones hemos recibido Con mucho cariño para ustedes, esto se llama Boquitas de Caramelo Más conocida como dos besos son Y nos vamos Y nos vamos Chau muchachos Para todas las chicas lindas del país Nuestro mayor éxito muchachos Que sabrosos son tus besos mi amor Los besos son, los que me dan alegría Los besos son, los que me dan el placer Mamacita Los besos son, los besos son Son como cariño Con caramelo Me hacen llegar al cielo Ahí Me hacen hablar contigo Los besos son, toda mi vida Los besos son, mi monetero Los besos son Son como cariño Con caramelo Dulce Así llegan al cielo Amorcillo Me hacen hablar contigo Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los besos son Son como cariño Con caramelo Dulce mi amor Me hacen llegar al cielo Ahí Me hacen hablar contigo Con cariño Me hacen hablar contigo Hubo que murió Increíble Tus besos son Con cariño Me hacen llegar al cielo Y así nos despedimos ustedes Muchas gracias Esperamos haber sido de vuestro grado Y Dios les bendiga Será hasta una próxima oportunidad Los besos son Toda mi vida Los besos son Vivo un estero Los besos son Son como tan invito Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar por Dios ¿Dónde es eso? Toda mi vida ¿Dónde es eso? ¡Niñor Rico! Muchas gracias Hasta siempre Buenas noches muchachos Cuídense Queremos volver a ver Cuidamos todas las curvas de la parrilla Tienes la fiesta ¡Chau muchachos! Buenas noches ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.